La que no podía, la que está estéril es la que no podía dar a bebés Pero la estéril es el que no ha podido dar fruto, estéril es el que no ha podido prosperar Estéril es el que no ha podido tener una familia, estéril es el que no le funciona nada Pero el Señor dice ensancha el sitio de la tienda porque viene tu Cairos Yo quiero que alguien diga yo he estado estéril en algo, ven acá, ven acá y dile yo quiero mi Cairos Gracias Señor Jesús Éxodo 12 Gracias Señor Jesús, espero que en todas las sedes tengan Éxodo 12 Habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo Este mes o será principio de los meses para vosotros será este el primero de los meses del año Aleluya Alguno dirá por qué se alegraron, bueno porque conocen la historia del Éxodo Porque de los primeros capítulos fue todas las plagas y la batalla con Faraón Pero ahora el Señor le dice ya este mes es el primero principio de los meses Y en el verso 29 es el día 14 de este primer mes Aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto Desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel Y todo primogénito de los animales Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios Y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto E hizo llamar a Moisés y Arón de noche y les dijo salid de en medio de mi pueblo Vosotros y los hijos de Israel e id servid a Jehová como habéis dicho Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas como habéis dicho e idos y bendecidme también a mí Y los egipcios se apremiaban al pueblo dando prisa y echándolos de la tierra Porque decían todos somos muertos y llevó el pueblo su masa antes de que se leudase Sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros e hicieron los hijos de Israel Conforme al mandamiento de Moisés pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían Así despojaron a los egipcios amén, amén, aleluya, aleluya Este pasaje es bien importante y en la historia hebrea es fundamental Pero es la sombra de nuestra historia, esta es la sombra de nuestra historia Mis hermanos es la sombra de nuestra historia, saben que es la sombra Bueno donde están no creo que haya muy buena luz para hacer la sombra Pero, pero es allá se ve lo que realmente está pasando aquí En la sombra se ve lo que está pasando aquí y eso es el Antiguo Testamento Es la sombra de lo que va a pasar aquí, es la sombra de lo que va a pasar aquí La transferencia de los tesoros egipcios es la sombra de lo que va a pasar aquí Aleluya Dios anunciaba un nuevo tiempo Para los griegos, claro esto es mucho tiempo después Existen dos palabras para la palabra tiempo La palabra cronos Que la usamos nosotros Muchas de nuestras palabras tienen raíces latinas y raíces griegas Y la palabra cronos que la usamos en el cronómetro por ejemplo Para que es el cronómetro, para medir el tiempo Cuando hablamos de cosas como la cronología Estamos hablando de meses, de días, de años Se usa la palabra cronos Los griegos para hablar de tiempo Pero tienen una segunda palabra griega Que también se traduce a nuestro idioma como tiempo Y es kairos Kairos, kairos, di conmigo kairos La diferencia entre el uno y el otro es que uno mide el tiempo por días, horas, meses, años El kairos está hablando de un momento de Dios De una temporada particular O un tiempo oportuno, el kairos Los hebreos lo llaman et Que es el tiempo correcto O el tiempo escatológico Que se cumple un momento profético de Dios Et Job lo describe así Puesto que no son ocultos los tiempos al todopoderoso Para Dios no es oculto el et El tiempo de Dios, el kairos Y les tengo buenas noticias Para nosotros tampoco serán ocultos El et de Dios, el kairos de Dios Jesús dijo El Espíritu Santo les dirá las cosas que habrán de venir Él nos hará saber el kairos Aleluya Aleluya Por eso las fechas judías son diferentes Ahora el 10 de septiembre del año 2018 Fue el primer día del año Del año judío En septiembre día es el primer día Porque ese es el año civil de los judíos Es el mes de Tisri Es el comienzo del año Que es septiembre Pero en abril Que es el mes de Nisan Es el comienzo del año Del kairos Del año espiritual de Dios Del et de Dios El tiempo oportuno Aleluya Porque recuerdan Que cuando ellos estaban esclavos en Egipto Dios les hizo una nueva contabilidad Dijo este será el primer día Del año Para ustedes Este es un nuevo et Un nuevo kairos Empiecen a marcarlo Porque desde hoy comienza La liberación Aleluya Este es el año del kairos Aleluya Así que estaba diciéndoles No más esclavitud Primero les anunció Que Él los iba a sacar De la esclavitud En Éxodo y capítulo 3 Pero en Éxodo capítulo 12 Después de todas estas plagas Y esta prueba Les dice este mes Comienza Libertad Dos Una nación independiente Tres Una nación bajo Dios Cuatro Todos los tesoros egipcios En manos de ustedes Quinto Un nuevo gobierno Ya no una dictadura Sino una teocracia Dios reinando sobre ellos Aleluya Es el kairos de Dios Es el kairos de Dios Ya no miramos el cronómetro Egipcio Ya miramos el cronómetro divino Ya no miramos el periódico Ya miramos la Biblia Ya no miramos lo que dice La gente en la calle Miramos lo que dice El Dios del cielo Y aquí están llorando Pero allá el Señor dice Diles Viene un nuevo kairos Viene un nuevo kairos Un nuevo tiempo de Dios Aleluya Cuando nosotros vinimos a Jesús Fue el primer kairos De Dios en nuestras vidas Porque ya fuimos trasladados Del reino de las tinieblas Al reino del amado Hijo De nuestro Señor Jesucristo Y ya no somos esclavos de Satanás Somos hijos de Dios Y ya no tienes por qué Tenerle miedo a Satanás Él debe tenerte miedo a ti Porque en ti mora El Espíritu de Dios Cuando el Espíritu Santo Visitó esta iglesia En el año 93 Fue un nuevo kairos Para todos nosotros Una nueva temporada Para América Latina Era el soplo de Dios Para comienzos de un avivamiento Pero Lo que vine a decirles Es lo que dijo Job No son ocultos Los tiempos Al todopoderoso Viene un nuevo kairos Viene un nuevo kairos Éxodo es el comienzo De un nuevo kairos El nuevo kairos Vino con abundancia Un esclavo no tiene nada A los esclavos les ponían las ollas Ellos lo decían en el desierto Les ponían las ollas en la comida Como amarrarnos para que comieran Ni pudieran seguir trabajando Pero no tienen tierra No tienen libertad No tienen ahorros Son esclavos No tienen pensión No tienen edad de retiro Son esclavos Pero en el nuevo kairos Viene abundancia Y me gusta como Comienza el Señor A predicar el evangelio Y mostrarle a los discípulos Que era un nuevo kairos Porque está el predicando La palabra de Dios Desde una barca Y le dice a Pedro Boga mar adentro Y echa la red Y Pedro dice Bueno no hemos pescado En todo el día Pero en tu nombre Echaré la red Y dice la escritura Que habiendo hecho Y habiendo hecho Encerraron Gran cantidad De peces Y su red Se rompía E hicieron señas A los compañeros Que estaban en la otra barca Para que vinieran a ayudarles Y vinieron Y llenaron Ambas barcas De tal manera Que se hundían Es un kairos Era algo nuevo Y el Señor les dice No teman Ya no serán pescadores De pescadores De peces Serán pescadores De hombres Es un nuevo kairos Pero comienza Con abundancia Aleluya Y abundancia Sorprendente Cuando Cuando ve uno La vida De Isaac Había muerto Había muerto Abraham El patriarca De 175 años Ahora Él era el responsable Del clan Y A veces Hay un poquito De confusión Cuando eso pasa Cuando estás Bajo la sombrilla De un ungido Isaac Iba a asumir Ahora el nuevo reto Y tenía Muchas preguntas Muchas dudas Y fuera de eso Viene hambre En toda la tierra Y la La decisión De él Pues Tenemos que irnos Para Egipto Porque vino hambre No sé cómo manejar El hambre Y en la tierra Donde estaban De los filisteos Estaban codiciándole Su esposa Y era gente Perversa Y podrían Matarlo a él Así que su Su vida Peligraba Su hogar Peligraba Su economía Peligraba Su liderazgo Peligraba Todo estaba Tambaleando Y el Señor Y el Señor Se le aparece A Isaac Y le dice Y le dijo No desciendas A Egipto Habita en la tierra Que yo te diré Habita como Forastero En esta tierra Y estaré contigo Y te bendeciré Isaac Se quedó En los Tierra Pilistea Y sembró Y ese año El Kairos De Dios Estaba sobre Isaac Ese año La cosecha Más grande Que él haya visto En toda su vida Ese año Se hizo el hombre Más rico Del territorio El Kairos De Dios Dí conmigo Kairos Dí conmigo Ed de Dios El Ed de Dios El año Estar bajo El Kairos Es como Es una temporada Única Única Para nosotros Todo lo que Hacemos Prospera En un año Las riquezas De una nación Por eso digo Que hay transferencia Para Israel Las riquezas De Egipto Para Isaac Las riquezas De los filisteos Porque dijo El rey de Egipto De los filisteos Te hiciste Más poderoso Que nosotros Es decir Toda la riqueza Filistea Vino para Isaac En un año Y lo sacaron De esa tierra Sin quitarle Su riqueza Y donde iba Habría pozos Y encontraba Agua Y donde iba La mano De Dios Estaba con él Hasta que vino El rey De los filisteos Y le dijo Hagamos las paces Porque hemos visto Que Dios Está contigo Eso se llama Kairos Eso se llama Este Dios Un tiempo Donde todo lo que Tú hagas Florece Encuentras aguas Encuentras bendición Y tus enemigos Reconocerán Dios Está contigo Aleluya Aleluya Gracias Señor Celente Dios Otro claro ejemplo Es Jacob El patriarca El hijo de Isaac Toda su vida Bajo menosprecio No era el favorito En casa Esa es la historia De los patriarcas De Israel Engañado Vendido Como esclavo Engañado Perdón Estoy confundiéndolo Jacob Con José Ya le voy a contar De José Entonces Jacob Menospreciado Amenazado De muerte Huyó a la tierra De Labán Engañado Por su tío Por 14 años Y le cambió El salario 10 veces Pero le llegó El día Del Cairos Le llegó El día Del Ed De Dios Y comienza Dios A bendecirlo Y a traspasar Las riquezas De Labán Para la familia De Jacob Hay una transferencia En el Cairos De Dios Hay una transferencia En el Ed De Dios Aleluya Dice la Biblia Se enriqueció El varón Muchísimo Y tuvo Muchas ovejas Yervos Yervas Camellos Asmos Ningún Arma Forjada Para nosotros En ese Cairos Va a prosperar Aleluya Tremendo Ese Cairos Viene También Para toda la iglesia Es para todos Nosotros El Cairos Viene algo Tremendo Para nosotros Pero viene Con abundancia Para el llamado Viene con otra Oportunidad El llamado Necesita Su Cairos Porque David Aunque fue llamado Y fue ungido Con aceite Y fue lleno Del Espíritu Santo David Con todo Y eso Estaba en pruebas Había sido Perseguido Difamado Escondido En una cueva Con un pequeño ejército A punto de ser Arrasado Por el Rey Saúl Y tuvo que ir A vivir A la tierra De los filisteos Tuvo que fingir Que estaba loco Y dejar que saliera La saliva Por su barba Para que no Lo mataran Tiempos de angustia Pero un día Lo llamaron Lo ungieron Como el Rey De Judá Ese día Comenzó El Cairos El reino Más grande De Israel En manos De este joven Era el Cairos De Dios Era el Ed De Dios Para él Aleluya Tú crees Que no hay Una oportunidad Es lo que le pasa Pedro Están siete discípulos Y el que lo había negado Y el Señor Lo llama A él Y ahí estaba Juan Y ahí estaban Otros cinco Discípulos Pero lo llama A él Y le dice Pastorea Mis ovejas Un nuevo Cairos Estaba a días De convertirse En el Uno de los más Grandes apóstoles De Jesucristo Y tú estás a días De ver un Cairos Un Ed De Dios Viene Un Cairos Y les digo No va a ser Al final Del año Este es El mes El principio De un nuevo Cairos Un nuevo Ed De Dios Aleluya Viene con unción Para conquistar El Cairos Viene Viene con Gracia Ellos no Atracaron Los egipcios Los egipcios Comenzaron A darle Porque hallaron Gracia Viene La gracia De Dios Es lo que le pasó A José Lo engañaron Sus hermanos Lo vendieron Ya que mencioné A José Lo vendieron Lo difamó La mujer De Potifar Lo olvidó El copero Pero cuando Vino El Cairos De Dios Para él El favor De Dios Estaba Sobre su vida Para estar Por cabeza Por cabeza Y no Por cola Arriba Solamente Aleluya 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 Viene un nuevo Y las cortinas De tus habitaciones Sean Extendidas Y no Se hace Escasa Alarga Tus cuerdas Refuerza Tus estacas Porque te Extenderás A la mano Derecha Y a la mano Izquierda Y tu Descendencia Dará Naciones Habitará Las ciudades Asoladas La que no Podía La que no Estéril Y la que no Podía dar A bebés Pero la estéril Es el que No ha podido Dar fruto Estéril Es el que No ha podido Prosperar Estéril Es el que No ha podido Tener una familia Estéril Es el que No le funciona Nada Pero el Señor Dice Ensancha El sitio De la tierra Porque viene Tu caidós Yo quiero Que el que diga Yo he estado Estéril En algo Ven acá Ven acá Y dile Yo quiero Mi caidós Yo quiero Mi caidós Aleluya 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 Vamos avivamiento Llegó nuestro Cairos Este es el primer día Míralo Este mes O será Principio de los meses Para vosotros Este es el primer día Primer mes Del año Hoy dice Es el mes Del Ed De Dios El Ed de Dios Ha llegado para mi El Cairos De Dios Ha llegado Eso levanta Y déjeme Les digo algo Bien importante Saben como comenzó El Cairos Para Israel Para Israel Porque se lo dijo El primero Del mes El primer día Del mes De De Nizán O el mes De Aviv Se los dijo El primero El día 14 Ellos hicieron Una ofrenda A Dios Y esa noche Comenzó El Cairos Esa noche Con una ofrenda Comenzó El Cairos De Dios Para Egipto Para Israel Con una ofrenda Todo el tiempo Esperaron Y no Ni las plagas Ablandaron El corazón De Faraón Pero esa noche Que hicieron La ofrenda Esa misma noche Una o dos horas Después Golpeaban a su puerta Para decir Salgan Con la riqueza De Egipto Esa misma noche El Cairos Para Jacob Comenzó Cuando le dijo De todo lo que me dieres El diezmo apartaré Para ti Y ya Dios Comenzó a bendecir A Jacob El Cairos De Dios Comenzó Con una ofrenda Pónganlo en el corazón Y que Dios Le diga a cada uno Lo que tiene que hacer Pero les digo Este mes Es el primero De los meses Para Del Ed De Dios Para ti Del Cairos De Dios Para ti Es este mes Levanta tus manos Y dilo al Señor Importa Que tan oscuro Parezca Que tan difícil En el momento Más difícil Comenzó El Cairos Saben Estamos recordando Que a David Le pasó lo mismo Cuando el Recoge el botín Y envía Una ofrenda El no sabía Que estaba A horas De comenzar El nuevo Cairos De Dios Pero comenzó Con una ofrenda En el altar Levanta tus manos Y dile yo quiero Y dile yo quiero Ese Cairos Puede oscurecer Puedo ser rodeado De lo que Nunca esperé Voy a estar Voy a estar en la neblina De un gran dolor Y pensar que no hay salida Y pensar que no hay salida Para mí Pero aquí hoy declaramos Hay una verdad Pero hay una verdad Que nunca me dejará Que nunca me dejará Desfallecer Y aunque yo no deba merecer No lo deba merecer Y esa verdad Me sostiene Cuando Dios dice algo Él conoce los tiempos No son ocultos Para todos los poderosos Así que puedes decir Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Y por siempre lo será Y él ha sido fiel Y por siempre lo será Que no será Que en mi vida haya dudas En plena noche oscura En plena noche oscura Él extiende Sus brazos de amor Estando en la tormenta Estando en la tormenta Su mirada me alienta Su mirada me alienta Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Ha sido fiel Vamos, declaremoslo Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Su fidelidad Su fidelidad Nunca acabará Nunca acabará Hermanecerá 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 Siempre crecerá Él ha sido fiel Y por siempre lo será Y por siempre lo será Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Él ha sido fiel Y por siempre lo será Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel durante todo el camino su nube los cubría de día y su columna de fuego los protegía de noche aparte les dio a heredar porque no fue que le robaron a los egipcios sino que les entregaron sus joyas su ropa sus mejores vestidos se los entregaron a los israelitas y ellos no salieron en pobreza, ellos salieron en bendición de Israel además era su justo pago por todos los años que trabajaron gratis mientras los afligían y los explotaban y si alguna vez te ha pasado y si el salario que ganas no es el justo y si la forma en que vives no es la justa, si tu esposo te hace injusticia, si tus padres te hacen injusticia Dios está aquí y el es fiel Dios está en este lugar Dios es fiel yo quiero que no salgas de este lugar en derrota sino que salgas creyéndole a Jesús que salgas diciéndole Señor gracias gracias porque tu amor es es inigualable tu amor alcanza para todo para todos Señor llena ahora a tu pueblo con tu presencia con la palabra que se ha dado con la certeza Señor y la fe para que ellos puedan ejercer esa fe de acuerdo a la palabra que sepan Señor que este es el tiempo del cairos es el tiempo perfecto de Dios es el tiempo marcado en el reloj de Dios para soltar la bendición sobre su pueblo sobre sus hijos de manera que no te canses en el camino no te quedes allí como que no eso nunca va a pasar conmigo hay algunos que están totalmente desanimados pero el Señor te dice continúa porque yo estoy contigo vamos adelante porque yo estoy contigo te dice el Señor aleluya Padre gracias yo te clamo por todas las peticiones de la iglesia por todo Señor todos los que tienen allí sus peticiones en alto tú las conoces Señor y yo te ruego ahora que caiga ese espíritu que impide la bendición te ruego que ahora venga esa provisión abundante sobre abundante en la vida de mis hermanos trae sanidad trae liberación demanda Señor allí esa fe que nadie les pueda robar su fe que nadie pueda intervenir para que ellos no crean Señor y te ruego Padre que les des negocios nuevos que les des pensamientos nuevos que nosotros la iglesia aprendamos a pensar como tú piensas Señor no con esas pequeñeces sino cosas grandes cosas grandes porque cosas grandes vendrán gracias Señor gracias Padre gracias te damos gracias Señor que no haya duda y en plena noche oscura Él extiende sus brazos de amor estando en la tormenta y estando en la tormenta tu mirada me alienta y otra vez y otra vez te deja ver y ha sido fiel fiel Él ha sido fiel y Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel su fidelidad nunca acabará nunca acabará permanecerá permanecerá siempre crecerá Él ha sido fiel y por siempre y por siempre lo será Él ha sido fiel y por siempre lo será Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel su fidelidad su fidelidad nunca acabará nunca acabará permanecerá 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 siempre va a crecer Él ha sido fiel y por siempre y por siempre lo será Él ha sido fiel Él ha sido fiel Él ha sido fiel y por siempre y por siempre lo será Aleluya Aleluya Amén Dale un buen aplauso al Señor Aleluya Aleluya vamos vamos como los patriarcas saludaron Aleluya vamos Aleluya Aleluya vamos salúdalo Año del nuevo Cairos de Dios Aleluya 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 démosle ese aplauso fuerte al Señor Aleluya Aleluya Amén con todo y esas aflicciones todas esas tarjetas que representan los sueños aflicciones necesidades con ellos saluden el nuevo Cairos de Dios el nuevo Cairos de Dios dale gracias al Señor dale gracias al Señor por ese nuevo Cairos dile gracias Señor lo creo lo creo en el nombre de Jesús Amén y Amén dame algo bien alegre gozo